Voy a reír, voy a bailar Le llaman la escandalosa En verdad que es otra cosa Todo tipo de música se lo goza Pero el reggaeton es lo que destroza Con una cadera super poderosa Y tiene su toque de vanidosa Pero como quiere y que mira cuando ella goza La hora se lo va, no se pone nerviosa La señorita Shawn va quemando losa Sube, sube, pa' que rompe el compa ¡Bum! ¡Rómate el show! Sube, sube, pa' que rompe el compa Métale entre el pellino, mami, métale entre el pellino Sube, pa' que rompe el compa ¡Bum! ¡Rómate el show! Sube, sube, pa' que rompe el compa ¡Bum! 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 Tú no ves que ahí tú tienes todo lo que es mío Yo aquí tengo todo lo que es tuyo No le pares al desafío Siga, siga haciendo lo suyo Te mentí, te estreme en los líos Porque soy de los que no huyo Terminaré porque te revío Ya verás como yo te puyo Puyo, monte el pánico Cuando me mueve la cintura Tú resalto automático Que le dé mi calentura Tú la soy su fanático Si la señorita Joe está bien dura ¡Bum! ¡Bum! Sácate lo mejor de la bruta ¡Bum! ¡Bum! Te gusta cuando todo el mundo te mira ¡Bum! El bajo de la música te excita ¡Bum! 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 Fuertes aplausos para Jessica Slay y para Joseca Por favor, chicos, vengan aquí Vamos hasta el jurado Norita que no quiso gemir Por favor, rápidamente una devolución para los chicos Una coreografía sensual, sexual Tuvo todo lo que tiene que tener este ritmo Muy bien, realmente mejoraron bastante Y me divierten un montón No vas a gemir, Norita, ¿no? No, me da vergüenza Un gemidito de Norita, por favor No, no puede ser que todos vos no Un poquito, un poquito A ver cómo lo hace, Norita A ver ¿Cómo? Así, Germita A ver cómo A ver cómo Perdón La escribana se está riendo No puedo creer A ver, no puedo agarrarme este momento Que te saco si no lo ponemos Perdón, la escribana A ver Chicos, seamos más rápidos Se estaba cagando de risa la escribana No la puedo No puedo Bueno, gracias Jessica y Joseca Vamos a ver qué dice el jurado más adelante Me quedó el gemido de Norita Voy a reír Voy a bailar